Miami. Lilian Tintori, la esposa del encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López, inició hoy desde Doral, ciudad aledaña de Miami, una campaña internacional de recolección de insumos médicos para Venezuela.Estamos en la peor crisis de salud de nuestra a emitir la entrega de estas medicinas e insumos médicos a los venezolanos. Si no lo permite, iremos a todas las instancia historia, no hay medicinas, no hay insumos médicos en Venezuela, las cifras oficiales son alarmantes, señaló Lilian Tintori en una rueda de prensa ofrecida en el centro de acopio en Doral. La venezolana puso de relieve que en su país hay un 78% de escasez de medicinas de alto costo y un 90% de escasez de insumos médicos, y detalló que escasean componentes medicinales básicos como algodón, jeringas y gasas.La esposa de López, que está encarcelado desde febrero del 2014, afirmó que la campaña Dosis de Libertad, que hoy se celebra en esta ciudad del sur de Florida, seguirá luego en otras ciudades de Estados Unidos, además de países de Latinoamérica y Europa. Luego de señalar que su país vive bajo un régimen inhumano y cruel que no le importa la vida de las personas, Tintori le pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que permita la entrega de las medicinas recogidas durante la campaña. Nicolás Maduro debe permitir la entrega de estas medicinas e insumos médicos a los venezolanos. Si no lo permite, iremos a todas las instancias internacionales, aseguró.Entre los presentes al lanzamiento de la campaña figuró el opositor Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, Parlamento, de Venezuela, quien prometió que este año va a haber un cambio en Venezuela. Durante la jornada se acercaron al punto de entrega, una sala teatral multiusos, decenas de venezolanos, entre los que figuraron el alcalde de Doral, Luis Iboria, de origen venezolano, además de las presentadoras de televisión Chiquinquirá Delgado y Camila Canabal, ambas residentes en Miami.La campaña Dosis de Libertad ha contado con el apoyo de organizaciones que desarrollan iniciativas solidarias, como es el caso del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, que desde hace más de dos años ha recolectado unas 350.000 libras de insumos médicos a favor del país latinoamericano. Según declaró AFS o presidenta, Marisol Diguez, la distribución del material médicos ha logrado gracias al apoyo de empresas de transporte de carga y se entrega en territorio venezolano por intermedio de congregaciones religiosas.